corecita classic 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 pero bueno estoy cambiando bujía pero más que nada quería mostrar el kit original de bujías ya que saben qué tengo la representación para la zona de generar el motor directo con el sistema original de generar el motor acá entonces tengo algunos repuestos originales que voy aumentando obviamente en realidad sólo compro aquello que yo uso todos los días no compro para tener huevada después ya tengo experiencia pero hola cibernautas autobots y toda la flor y fauna que anda dando vueltas por ahí in the cyber space incluyendo a los mecatrónicos es un vídeo rápido hoy hoy es un vídeo rápido ya vengo con esta bujía ya engrasee sí pero ahora les voy a mostrar qué procedimiento uso acuérdense de estas estos cositos los tengo este más largo con las dos pitutos también lo tengo este que es el más largo con los tres piquitos también lo tengo estos son los organizadores de cables cables originales general motor general motor anda muy bien con esto te olvidas de un montón de quilombos vino porque presentaba una falla tenía ratoneaba le costaba un poquito el arranque pim pam pum pam pam y demás este es el kit llena de motor cables general motor bujías en el motor las bujías impecables están ver o sea impecables están gastadas pero están tan impecables pero ven la luz que tienen terrible ya se tiene mucho desgaste no las cambiaron son las que originales gracias alta temperatura aceitito para la rosca y bueno en eso estamos ya está el rojo allá afuera lo ven el rojito que van a continuar las otras los otros capítulos de reconstruyendo me gol country y estoy ansioso porque autotránica me mandó el 431 escáner escáner pero también me mandó unos regalos ese me lo mandó de regalo para mí personal si el grandote lindo bueno yo le pedí uno que está uno con pantalla eso que parte de portátil quería uno de esos pero me mandó también para el grupo de whatsapp hay algunos integrantes que recién están arrancando y no tienen ningún escáner hoy por hoy es como tener una llave 10 pero cada uno por sus situaciones de que recién arrancadas por situaciones económicas por la situación que sea a veces uno no llega al escáner entonces quisieron me mandaron uno de regalo otros los pongo yo como para brindar algo también o sea no toda recibir 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 uno también tiene que mandar entonces me los mandó también para acá yo después me voy a encargar de son son cinco o seis que no tienen el grupo entre todos lo bueno es que son todos saben o sea son responsables son responsables son muy responsables entonces no me versean no lo tengo porque ya sabíamos que no teníamos por las charlas y que se yo y a uno de ellos por ejemplo para que vean el grado de responsabilidad y amistad que tenemos con con este grupo de whatsapp dice mira yo digo yo ya me compré el mío te agradezco pero deja cero para otro que le falta y bueno estos primeros tres sabiendo la situación y demás van de regalo si van de regalo pero como son más los tres primeros lo vamos a sortear que no le quepa la menor duda que todos van a tener el suyo o quizás cuando para cuando ya tengamos ya se lo compró pero bueno le damos la posibilidad está ahí viste vamos con la bujía ya me van a llegar gracias autotrónica la plata llegamos con el corcita ya sabemos yo esto ya lo mostré varias veces rosca rosquete y primero vamos a sacar la bujía así que voy a cortar porque necesito los dos garfios segunda bujía entonces le ponemos el aceite torne rosca una gotita la desparramamos después grasa de alta temperatura y se la ponemos a la cerámica si hubiesen hecho esto es estos igual los cables ahora los originales los originales si ven ahí adentro ven que tiene verde bueno vienen engrasados ya sí para que para que no suceda lo que tiene esto que no tenían nada se pega se pega la goma a la cerámica cuando vos tiroñas después de mucho tiempo como ya está reseca y demás se rompe la goma y se rompe la goma pierde la aislación y te empieza a hacer una falla empieza a tirar una chispa interna sobre el aluminio este así vamos a enroscarla tips siempre que tengan la posibilidad como en este caso que está bastante a mano hagan unas dos o tres vueltas iniciales a mano sí para que para nunca poder cometer el error de que entren cruzadas entonces después la rosca se mella y ya después nunca más es lo mismo acuérdense que esta es la tapa de cilindros y si la arruinan su color de cabeza acuérdense que la apretadita es un poquito ahora acabo de adquirirme un torquímetro no común sino que especial para esto que me tiene que llegar estos días porque estuve haciendo una tabla que estoy sacando de distintos fabricantes en donde te explica el torque que debe tener la bujía porque algunos la apretan a un mango y yo ya vi roscas barridas te barren una roca y te cagan eh o sea cuando vos mandas al mecánico hacerlo y si es el mecánico es medio sátrapa que hay así como están los responsables están los que son medio sátrapa te lo ajustan al mango y cuando ven que zafa la dejan ahí se hacen los boludos la dejan ahí que fueron obviamente no te van a decir se van a hacer los recontra revoludos y así que yo no la voy a apretar vamos a poner el cable citó y así con todo acuérdense también otra otro tipo si fuera de esos donde vos cambias la bujía la bujía está en la chacón de la naerma o sea es casi una excavación viste donde estuvieron los 33 chilenos bueno ahí al fondo no sé para qué pero está allá si te tocan de esa no tires la bujía desde arriba así obvio no te entran los dedos nada o sea no la tires o te haces te compras un saca bujía que tiene una gomita que la bajas y toda la bola si no tenés eso le das una vueltereta de cinta ahora lo voy a explicar explicar mi técnica esto es mi técnica propia no lo vi en ningún lado esto es invención pura así y se las voy a transmitir ahora en dos minutos lo que tienen los cables originales es que no te sobra vez no te sobra por ningún lado perfectos los pone no te sobra nada por ningún lado es espectacular sí por lo que voy a mostrar el truco con está así por lo general las bujías que son esas que van allá en lo profundo de la noche son más chicas sí pero vale la pena con este porque ven si yo pongo la bujía acá se me pianta ves cómo hacer para que no se te piante voy a necesitar las dos manos pero igual lo van a entender si ahora lo van a entender cinta aisladora yo siempre uso de la buena 3m no uso taxa no uso esas porquerías nada 3m la van a enroscar ahí ven dejándole esta pequeña banderita son 3 milímetros 3 o 4 milímetros si a ver ahí bueno ven lo que hice ahora y la aprieto bien si que se estire la cinta entonces como se va estirando el labio que me queda de bandera banderola o sea no sopor no está apoyado solo en ningún lado hace como un como un labio citó y dos vueltas no más pero van a tener que cambiar cada tanto así que ahí lo cortamos y ya está ven como queda es como que se quiso cerrar el agujero sí que pasa ese agujero es lo suficientemente débil como para que la bujía pase sí para un lado pero cuando quiere salir el labio vuelve a su posición y no la deja ver en entonces ahí pueden bajarla directamente hasta donde quieren y enroscar la correctamente se entiende bueno estos fueron los mini tips de bujías super bujías también le pueden poner las nfk que son muy muy buenas el calor son muy muy buenas como estoy esperando el paquete de autotrónica como estoy esperando para no aguanto más autotrónica a veces apuran ahí venía el vídeo me mandaron el vídeo que hacen así me lo mandan y bueno después vamos a hacer un box en un boxing del escáner que me están mandando así que lo espero y espero que les haya gustado tener a la campanita contestó los mensajes lo que pasa que ahora ya se me complicaron un poquito son dos millones viste entonces bueno cada tanto me pongo contestó alguno contestó otro no se enojen dentro de lo que se puede contestar o sea mecánica a la distancia no se puede hacer olviden ser eso que me mandan un choclo me explican toda la situación al pedo al pedo no se tomen tanto tiempo porque es al pedo lo leo pero este así que crees que crees que crees que tienes dos millones de quilombos tengo que verlo en fin nos vemos arriba de archi roma bye 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 bye